¡Muy buena gente! ¡Seguimos! A ver si se sube al caballo. Lo tenemos por detrás y es Gaius, gente. Y nada gente, empezamos muy bien este pedazo de juegaso. A ver qué tal se nos da el resto de colosos, gente. ¿Os recordáis gente? La mecánica esta de mover... ¿Veis? Es para allá. De hecho, si miramos el mapa... Os lo comenté que está por aquí arriba, en la esquina izquierda. Ah, mira, espérate. Podemos señalarlo con el... No sé si está gente en el D2. En el cuadrante D2. Creo que sí, que está por esa zona. No, o un poquito más tirando al E2. Sí, creo que es... En el E2 me parece que está, porque en el... En el C1, creo que está el... El boss este, que es como una anguila. Pero bueno, a ver qué tal, gente. Nada, vuelvo a recordaros, gente, a los que hayáis llegado de nuevas, que esta serie va a ser como semi-comentada, vamos a decirlo, ¿vale? Durante los trayectos, que es la parte un poquito más aburrida, que no hay música, no hay diálogo, no hay nada de nada. Estaré comentando, ¿de acuerdo? Dando algún dato, comentando el juego y tal. Y cuando llegamos a los bosses, gente, yo me callo, apago el micro, y para que podáis vosotros subirle el volumen al... A la música del combate, o lo que queráis, gente. Y nada, hemos dicho, gente, que vamos a ir matando dos colosos por capítulo, ¿vale? Más que nada eso, para poder ir así tranquilamente para cada uno de los colosos, gente, sin prisa ninguna. Disfrutando del escenario. Que el juego merece muchísimo la pena, tío, disfrutarla así tranquilamente. Y por cierto, gente, ahora no sé si os acordáis que en el capítulo anterior, cuando pasamos por aquí, no estaba el montículo ese. Y si os fijáis con más atención, es el coloso que matamos el último. El cuadratus. De hecho, allí el muro está roto al fondo. Qué chulo está esta mierda, gente. Mirad, por allí también tenemos otro puente para cruzar a aquella zona. Pero por allí lo utilizaremos quizá más adelante, cuando lleguemos al número 9, 10, 8... No me acuerdo qué número era el coloso ese chiquitito. Y es por allí, no sé si lo veis una abertura en las montañas, gente, es por allí el camino. Allí hay otro voz donde está como la humareda aquella, hay otro voz muy guapo. Cuidado. Ay, ay, ay. Estaba quedando... Estaba quedando muy cinemático y de repente, gente... Me he estrellado. Me he estrellado. Fijaos, el puente ese es por donde hemos venido al principio del todo y es... Es kilométrico, eh, gente. Bueno, y kilométrico. Y tres kilométricos o cuatro kilométricos, ¿sabes? Es grande de pelotas el puente, gente. Nos vamos por aquí, vamos a darle un poquito más de brillo al caballo. Tampoco hace falta que vayamos a un kilómetro por hora todo el rato. Y allí, gente, no sé si lo veis en la lejanía, casi justamente encima de mi cabeza. Es que es difícil manejar la cámara aquí, eh. Porque vuelve como, ¿veis? Se mueve sola. Allí, no sé si lo veis, que hay como un pico, parece como una torrecita. Sí, como un torreón. Esos son como unos pequeños santuarios que hay para guardar puntos de control y tal. Por cierto, mirad las huellas del caballo, eh. Es turbo increíble este juego, cómo se ve. Ah, por cierto, ahí hay unos lagartos, no sé si lo habéis visto. Hay algunos que tienen la cola blanca y sirve para... Esto, esto. Sirven para subir la estamina, me parece. Vale. Creo que estamos ya a puntito de llegar, eh. No. Sí. Hemos llegado, gente. Es aquí el tercer boss. Fijaos, el árbol este, qué guapo, tío. Esta zona me encanta, tío. Y este árbol mola mucho, gente, porque... No sé si a lo mejor me estoy equivocando, pero casi en frente de mi casa hay un árbol como este. Pero tiene el mismo tipo de hoja, el mismo tipo de caída, como si llevara como una sábana encima. Yo creo que sí, eh. Que enfrente tengo el mismo tipo de... Enfrente de mi casa, vaya, tengo el mismo tipo de árbol. Está chulo, me llamó mucho la atención porque lo reconocí rápido, tío. Nada, gente. Y el boss está ahí arriba. No lo llegamos a ver porque está alto. Pero fijaos qué chulo, tío, el tema de... No sé, la plataforma con las cadenas también, de hecho, gente. Y mirad la niebla. No sé si os fijáis, gente, la niebla encima del lago. O sea, es muy bueno cómo se ve este juego, eh. No voy a ver el caballo, no voy a ver el caballo, ¿no? ¿Cómo es? Ha metido la cabeza hasta el pecho. Hostia. Ignoro cuánto aguanta un caballo bajo el agua. Vale. Nos tenemos que tirar al... A este, al lago de aquí en medio, gente. Da un poquito de mal rollo porque, mirad... Bueno, se ve ahí el fondo, no es muy profundo, eh. Y ahí solamente arena. Pero como es un lago así, con agua negra, que no se ve el fondo, me da un poquito de... Me da un poquito de que si podemos salir ya, mejor. La verdad. Ahí está, gente. Ya está. No, no hay nada de peligro, eh, gente. Sí que es cierto que hay algunos sitios donde aparecen como unos peces. Bastante grandes, pero no te hacen nada, eh. Son solo decoración. Enemigos en sí, gente. Lo único matable, aparte de los... Eh, de los colosos, creo que son las lagartijas. Sí, se le puede llamar matable... Unas frutas que hay en unos árboles, gente. Y... Poco más. No sé si a lo mejor a algún águila que se por ahí a algún pájaro se le puede dar un flechazo o algo. Fijaos qué guapo, tío. Y por allí, gente, me parece que es otro de los bosses, que es el que siempre me confundo. Que se puede ir por ahí también. Por cierto, cada vez que matemos un boss, si os fijáis, sale como unos rayos arriba. O bueno, mejor dicho, vienen desde arriba. Hostia, nunca me había fijado que vienen como de unos vórtices en el cielo. Venga, vamos a por el boss, gente. Este es quizá el boss más icónico del juego, ¿vale? No sé si se ve ya desde aquí. Sí, mira, ahí se ve. Se ve como una cosa cuadrada. Y ya os digo, este es quizá el boss más icónico del juego. No es el mejor, pero sí que es el más icónico. De hecho, la miniatura que he puesto es de... Y la de la serie anterior, las dos miniaturas son de este tío. Vale, saltamos, gente. Y en breve voy a ir apagando el micrófono, ¿de acuerdo? Vale. Bien, bien, bien. Pues, gente, a por el boss es... Este tiene una mecánica que igual lo hace un poquito más difícil que los otros dos. Pero bueno, lo intentaremos a ver qué tal se nos da. Epa, epa, epa. Venga, gente, pues apago el micro, ¿de acuerdo? Y ya nos volveremos a ver cuando termine el boss. Venga, disfruta, gente. ¡Venga! ¿Qué? ¡Venga, agua! ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Teño! Muy bien gente Pues ya hemos matado al tercer coloso Como ya les estuve explicando Gente, cada vez que matemos a algún coloso Se destruyen estas Estatuas porque están como representando A cada uno de los colosos, si el coloso cae La estatua también Vale, este se llamaba gente, este si me acuerdo Que este es Gaius, vale Lo que pasa es que ahora el que viene este de aquí No me acuerdo otra vez como se llama Es como, bueno ya lo veréis Para el que sea nuevo no le voy a hacer spoiler De como son los colosos gente Ya que ni tampoco Bueno la historia tiene como Un final chulo y tal, pero Pero realmente lo más interesante es ver como son los colosos El combate y todo eso gente Por eso mi énfasis en Cada vez que llegamos a algún boss En callarme para que podáis disfrutar de la música Es que es temencial Gente este juego Yo vuelvo a repetir Que esto solamente es un remaster O sea Es un remaster, es un remake Pero que Que es uno uno No han cambiado jugabilidad No han cambiado absolutamente nada Lo único que han cambiado es El apartado gráfico Ya está gente No tiene más Vale El 4 gente No sé si es por aquí Siempre me Espérate Siempre me armo un follón Gente Hostia ¿Dónde estaba el El 4 tío? Es que no sé si estaba En el G6 G6 O en el Más o menos G4 Vamos a probar por aquí primero Gente A ver que es lo que hay aquí No porque Espérate Esto es donde mierda lleva Si no Es que no sé Donde está Gente Se me ha olvidado Donde está el Cuarto tío Creo que es por allí A ver Si yo Yo confío gente En que por aquí Se pueda ir Porque por allí Es que no sé Donde mierda Esto puede ser Que tengamos que Volvernos para atrás Gente Venga Vamos por allí Mira, mira, mira Que espectáculo Gente Y es solamente Le das al triángulo Que él corra Tío Yo creo que por aquí No es, eh Gente Es que también Estoy confundiendo Es que por esta zona Gente Hay cuatro Hay tres o cuatro bosses Gente Porque por esta zona Está el Que me parece Que es el quinto boss También Gente Está por aquí Muy cerca Está el cuarto boss Y es que también Hay otro boss Que es de los últimos Y no me acuerdo yo Puede ser que sí Que sea por aquí, eh Gente Se ve un poquitino oscuro Eh Gente Y comentando el boss anterior Que Nada Muy facilito el boss ¿Vale? Tiene un punto en la barriga Y el otro en la cabeza Y la estrategia Básicamente Es conseguir Que es lo más complicado Conseguir Que se eche Lo suficientemente Para atrás Como para que Cuando te vaya A pegar el golpe Con el mazo Ese que lleva Gente Se lo meta Al redondel Ese metálico Que había No sé si Lo habéis visto Gente Le pega ahí Y de la misma vibración Se revienta la armadura Que Digamos Tapa el camino Para llegar al hombro Y todo eso Gente Sí, sí, sí Hemos venido bien Gente Ahí sale Esa es el de los búnkeres Gente Fijaos la caverna Esta Que chula Esa hay ahí Esa hay ahí El boss Gente Este también No es difícil El colos en sí Pero es difícil La mecánica Para poder Subirte encima Y nada Gente Para lo que sea Ahí nuevo Ya estaréis viendo Que cada boss Tiene su mecánica Uno le tienes que dar En la planta del pie Para que se tire de rodillas Y así poder subirte El otro meterle En el gemelo Al anterior Eso Hacer que peguen En el suelo Para subirte En el palo Que está muy guapo Eso de tener que subirte Por el palo Gente Y ahora aquí Que este es uno De los bosses Gente Por lo cual Por los cuales No pongo el filtro De noche Gente Porque este de noche Dentro de los búnkeres No se ve nada de nada Gente Es verdad que eso Los filtros Hay que tener cuidado Porque se cargan Un poquito La experiencia La iluminación Y tal Este no mucho Ahí lo tenemos Gente Es un caballo No me acuerdo Como se llama El caballo Gente Pero como siempre Os pondré El título En el El título El título El título El título ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Vale, gente, pues segundo coloso que cae Bueno, sería el número 4, mejor dicho, gente Y nada, lo vamos a ir dejando Por aquí, ¿de acuerdo? Ya el siguiente, ya nos han enseñado gente que ha dicho que Que al cruzar los cielos es difícil alcanzarlo, gente Es un coloso volador, ¿de acuerdo? El primer volador Y sí, es complicado ellos subirse encima Y si os habéis fijado, gente, es como una especie de águila O de halcón, algo así Y nada, ese Si os fijáis, gente, lo encontraremos Más para allá Ah, por cierto, no lo he enseñado, gente Mira, el de abajo es el primero El segundo es el que está ahí en el... Muy cerca de nosotros Un poquito arriba El del lago que está arriba del todo, gente Que es el tercero que hemos matado Y el cuarto que está ahí ¿Veis que está como en un hueco? Pues yo me creía que era un poquito más abajo Donde... Ya os digo, el G... G6 En el G6 Me creía que era Pero no, ahí es otro voz Y ahora el siguiente, gente Si no recuerdo mal Creo que está en el... H4, gente Es decir Donde hemos matado el número 4 En diagonal Un pelín arriba a la derecha Por esas nubes de aquí Bueno, y a ver qué tal se nos da, gente No es difícil ese tampoco, ¿eh? Es facilito Lo que es difícil es después Una vez ya está... Subirse no es especialmente difícil Pero lo difícil es Meterle bien en los puntos débiles En medio del aire Mientras hace los trompos Y todo eso es un poquito complicado Pero bueno Se hará fácil, gente Vamos a rezar Ahí va para guardar punto de control Cuando va de puntilla, gente Puede ir así en plan sneaky En fin Gente, lo vamos a ir dejando por aquí, ¿de acuerdo? Continuaremos ya en el siguiente capítulo Que mataremos eso El número... El boss número 5 Y el número 6 El número 5 es el pajarito El 6 ahora mismo No me acuerdo Creo que es el golem Que está como dentro de una caverna De... Como de una tumba O algo así Que tiene que... Es parecido al primero Pero como con una barba O algo así Te tienes que subir a la barba Eso está guapo también Yo os digo Está en muy buen nivel Como solamente hay 16 Digamos 16 enemigos en el juego No hay masillas No hay nada de nada Es full bosses Están todos muy bien cuidados Con el tema de mecánicas para subirte Mecánicas para matarlo Los puntos débiles Donde los tienes escondidos Que es lo que tienes que hacer Para dejarlo expuesto Y tal Es muy chulo, gente Y ya estáis viendo Supongo que ya a estas alturas Ya estaréis empezando a entender Porque es de mi juego favorito ¿Eh? Es demencial este juego Gente, lo he dicho Lo dejamos por aquí Continuaremos en el siguiente capítulo Y yo que ya con... Bueno, en el... No Todavía en el siguiente no Pero ya en el... En el siguiente no En el otro Ya llegamos a la mitad del juego ¿Vale? Es muy cortito Eso sí Si de algo peca este juego Es que es muy corto, tío Muy, muy corto Y llevo, vamos Llevo casi toda la vida Esperando a que saquen un Shadow of the Colossus 2 Porque a mí El primero me voló la cabeza Este me voló la cabeza Y ya no ha vuelto a ver... Los que saca Fumitu y la gente Son como... No sé yo hasta qué punto Están incluso dentro del... Creo que sí Que están dentro del mismo universo Pero no... No guardan relación unos con otros Ni tienen mismo gameplay Ni nada de nada Son como secuelas Pero totalmente inconexas Dentro del mismo universo me parece Y... Nada Sí, lo dejamos por aquí Gente, continuaremos en el siguiente capítulo Como siempre os digo Muchísimas gracias por estar ahí Gracias por acompañarme, gente Espero que hayáis disfrutado del capítulo Y yo Y nos vemos en el siguiente, gente ¡Chao!